Si nos ganas de beber a mi amiguit mis camaradas A mi amiguit mis camaradas, levantate esta verde Mira que pinza me pinto, mira que pinza me pinto Ya se están acabando, este es el día más grande de la festividad, pero bueno, con un poco de resaca y en fin, lo propio de las fiestas. Claro que sí, siempre tenemos que acompañar al santo, quieras o que no, pues vamos arropado con la rondalla. Último día, pero no va aflojando, porque aún queda todo el día y toda la noche, ¿no? Bueno, muchísima gente, con ganas de pasarlo bien, disfrutar, nos acompañó al tiempo, lo más importante, y por lo tanto, unos días para desconectar y estar entre familia, todos. Muy bien, han sido buenas fiestas, unas fiestas especiales, y ahora tengo que disfrutar del último día. Pues sí, diferente, porque no quería a ninguna chica de las nuestras, pues decimos por nosotros.